Hoy vamos a construir una aplicación de React desde cero, vamos a crear varios componentes y la dinámica va a ser la siguiente, hay un API que se llama JSON Playholder que me provee unos recursos, me provee 100 posts, 500 comentarios, 100 álbumes, 5000 fotos, 200 tareas y 10 usuarios la idea es que comencemos consultando a los usuarios, cuando consultemos a los usuarios luego consultamos los álbumes de ese usuario y luego consultamos las fotos de ese usuario va a ser como una aplicación pequeña que me permita que al seleccionar el usuario pueda consultar los álbumes cuando me liste los álbumes y seleccione algún álbum pueda consultar las fotos de ese álbum entonces para ello se creó una aplicación desde cero con React, la llamé a usuarios acá la tenemos, listo, que vamos a hacer, le vamos a aplicar todo lo que le venimos aplicando que son las rutas, las rutas, bueno también para que hagamos lo de los posts y los comentarios entonces vamos a aplicar las rutas, el bootstrap y vamos a ver algo que llama Axios pues que ya vamos a abordar en eso entonces vamos a comenzar a instalar lo que necesitamos, lo primero que necesitamos es el bootstrap entonces instalamos el bootstrap, instalamos el bootstrap, instalamos el bootstrap luego instalamos el bootstrap listo, vamos a instalar también las rutas, entonces buscamos el bootstrap real router él me muestra acá como instalarla que es solamente npm install real router perdón si ahí en el drive está un archivo de texto que llama links y ahí están todos los links que les mostré estos que estamos viendo acá listo, entonces ya instalamos el bootstrap, el bootstrap, el bootstrap realtrap, el realrom, routerdom y vamos a instalar algo que llama Axios Axios es una librería que me permite hacer peticiones http como así, normalmente nosotros para hacer las peticiones a un servidor creamos un formulario pues de la forma nativa hacíamos un formulario cierto, el form, le poníamos un action, le poníamos un método y en el action poníamos a donde quería ir y luego creamos los campos y creamos un botón tipo submit que cuando le diera click ese formulario fuera allá ese formulario por debajo hacía una petición http cierto, pero cuando nosotros queríamos hacer algo que fuera sincrónico o sea algo que no me recargara la página sino que todo pasara por debajo entonces utilizamos hayas hayas de gquery lo que hace el hayas es hacer lo mismo que hace un formulario pero con javascript manda los datos de forma sincrónica no recarga la página y me lo devuelve con riad podemos utilizar hayas o podemos utilizar una función que va a reemplazar el hayas que llama fetch listo, pero hay una librería que llama Axios y esa me va a permitir hacer las peticiones al servidor que es lo que ya vamos a ver entonces copiamos npm install Axios y la instalamos también listo, una vez instalada entonces comencemos con el ustra tenemos que llamar venimos al componente inicial y en el componente inicial llamamos importamos a ustra cierto y creamos que creamos dos carpetas una que llame pages y otra que llame component listo vamos a borrar esto de acá listo 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 vamos a aplicar nuestras rutas Pero primero vamos a aplicar El menú Lo que hice Vamos a ir a componentes En reactrap Vamos al NASBAR Y me va a copiar el menú Listo Que se que tengo que hacer yo Tengo que comenzar a importar Todo eso, entonces yo pongo import Y comienzo a importar Toda una de esas como me lo muestra acá Listo Acá no vamos a utilizar Esto del drop down Entonces lo eliminamos Entonces al eliminarlo Me dice que ya deje de utilizar Estas librerías, entonces las elimino Tampoco voy a utilizar el El nav item, cierto Porque el nav item Perdón, el nav link No vamos a utilizar el nav link Porque vamos a utilizar el link De las rutas Listo Ya creamos el menú Ahora Vamos a crear Nuestro sistema de rutas Entonces para crear nuestro sistema de rutas Vamos a la documentación oficial Ya instalamos Entonces el me dice Ve Lo primero que tienes que hacer Es importar Esto Debenimos importamos esto ¿Qué importamos? El road router El router El road El road Bueno este es el alias Del road router El route Y el link Acá solamente vamos a necesitar el que? El router El router ¿Por qué es cierto? Porque necesitamos Englobar O sea las rutas tienen que estar englobadas Dentro de este De este componente Entonces yo vengo Y acá Pongo el componente Listo Entonces tenemos el menú Este es nuestro menú Y acá en la parte de abajo Entonces creemos un div Y ese div va a tener Ponga una clase Container Fluid Y acá es donde vamos a poner A que se nos rendericen los componentes Las páginas como tal Entonces tenemos que crear un qué? Un archivo de rutas Vamos a separarlo Para no pegarlo ahí Y este componente quede grande Va a crear acá Un archivo que llame routers Y este routers va a ser un componente ¿Cómo creamos un componente? Primero importamos a React ¿Cierto? React Luego Desestructuramos a component ¿Cierto? De De React Luego creamos el componente Una clase Una clase El nombre de la clase ¿Cierto? Y extendemos de De component Y esta clase Va a tener un render Un método render Que este método Lo que hace es Me retorna La porción de código Que tiene este componente Que en este caso sería Entonces en este caso sería Hacer Nuestro router Nuestro router Entonces acá Para poder utilizar El router Importamos esto ¿Cierto? Acá no necesitamos este browser Porque este lo estamos importando Allá Tampoco necesitamos el link Acá necesitamos el que ¿Cuál es ese componente Que me agrupa Las rutas? Para que solamente Me deje renderizar De a una El switch ¿Cierto? Entonces creo un switch Y acá adentro Va a comenzar a crear Mi ruta Entonces vamos a crear Eh Vamos a crear El primer router Entonces ¿Cómo le decía yo ¿Cuál va a ser La referencia Para este router? No El tubo es para llamarlo ¿Cómo hago Para hacer la referencia? ¿Con qué? Con pat Con pat ¿Listo? Entonces le digo pat El tubo es el link El tubo es el link Y acá Que le digo Que renderice A ver Acá le digo Que renderice El componente Ah listo Bueno Pero este va a ser Nuestro enlace inicial ¿Por allá ¿Qué me está diciendo? ¿Cierto? Le decimos Que sea exacto Que sea exacto Pues que sea exacto Para que cuando busquen Esta ruta ¿Cierto? Me la traiga exacto Y le decimos Que me renderice En este caso Eh Como no tengo Un componente Vamos a decir Que renderice Un En renderice Un H1 Que sea bienvenido ¿Cierto? Creamos otra ruta Que cuando digiten Usuarios Cuando digite Usuarios Acá si no va a renderizar Sino que va a ser ¿Qué? Va a llamar Un componente Que enseguida Vamos a crear Y se va a llamar Usuario ¿Cierto? Que enseguida Lo tenemos que Importar Dime Exacto Sí Y tenemos que Importar Enseguida Usuarios Y llamamos Otro Que llame Post Eh No Pongámosle Eh No Porque Los albón Todo va a estar Acá adentro Eh Vamos a llamar Algo que llame Para listar Los post Eh Algo que llame Blog Pues Pongámosle Blog Y este Me va a llamar El componente Blog Listo Entonces Vamos a crear Esos dos Bueno Componente No Páginas Vamos a crear Esas dos Páginas Le venimos Creamos una página Que se llame Usuario Punto Js Y creamos Otra Que llame Blog Punto Js Entonces ya Si puedo venir A que A que Importar Bueno Todavía no he hecho El componente Allá Pero ya lo vamos a hacer Entonces vengo Importo A usuario De Me salgo Page Y busque a Usuario Lo mismo Para blog Listo Entonces ya nuestra Ruta Está Pues creada Acabamos creando Nuestra ruta Entonces venimos Acá Y acá Adentro Ah bueno Primero Importamos A quien A routers De Me salgo Y Llamo a routers Cierto Importamos El componente Routers Y venimos Y lo llamamos Y venimos Y lo llamamos Acá Ah si Gracias Y acá Tenemos que decir El export Default Routers Listo Ya hasta acá Lo que vimos Ayer Listo Acá Vamos a utilizar El método Link Bueno Nosotros Vamos a utilizar El link Para Para poder hacer Referencia Y poder navegar Cierto Como me lo muestra Acá La documentación Y venimos Me muestra Acá Link Y acá Si voy ¿Qué? ¿Qué? Si me va a cerrar La puerta Entonces acá Llamo link Entonces Tenemos el De inicio Ah bueno Entonces tenemos Que poner una clase ¿Qué clase le poníamos A esto? Eh ¿Qué clase le ponías Nav Not Itten Va a preguntarle A Bustro Eh Se llama Nav Link entonces tenemos este si, llevamos para el tool entonces acá, en vez de hred va a que? el tool, entonces le digo ve apenas le clic a inicio, vaya al que dice acá esto, apenas le clic a usuario, acá va a ir a usuario y acá va a ir a blog el tool es el que me permite enlazar este ya lo importamos, recuerde que el link es de real router don't te lo importamos acá listo entonces tenemos nuestro menú y tenemos los diferentes links vamos a correr la aplicación vamos a poner a correr la aplicación mientras tanto listo muchachos, entonces ya tenemos nuestro menú tenemos nuestro div y tenemos donde se van a renderizar las páginas como tal, que nuestras páginas son estas entonces vamos a crear las páginas desimport riad desestructuramos el component front entre más copias mejor front de riad luego class usuario extendemos de component de component listo y por último export default eusual es lo mismo pero diferente para blog desimport riad component component front de riad class block extiende de component y por último export default e-block listo muchachos entonces acá ya me nos tragamos del ejemplo de del latbar nos tragamos el método y el constructor desde acá en el app para el latbar nos faltó el constructor que tiene que vindea cierto que vindea el el método togo para utilizar el disk y el estado pues para poder abrir y cerrar el menú cuando usted responde a r el üyorsun el h el 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 para el Listo Entonces el router Me decía ahí el error que me decía es que Dentro del router tiene que haber solamente un elemento Entonces agrupamos todo esto En un div Que es lo que me dice por un componente Que cuando estamos renderizando Todo debe estar en uno solo Listo entonces acá tenemos ya Bienvenido Que es cuando pone el slash Si va a usuario Cierto No va a nada Pero ya me está llevando Y si va a blog también iría allá Vamos a hacer entonces el render Para usuario Eso Y hacemos para blog El render Si hacemos los componentes Voy a usuario Y ya me está pues Navegando por los diferentes Páginas Que vamos a mirar acá Entonces vamos a comenzar por usuario Si yo le doy click a esta API Él me va a mostrar lo que él me responde Que en este caso es un qué Es un array de qué Es un array de objetos Un array con Varios objetos adentro Y eso le llama Jason Cierto Eso le llama Jason Entonces él me está devolviendo Diez usuarios De los cuales me devuelve Un ID Un nombre Un username Un email Una dirección Un phone Un website Y una compañía ¿Listo? Cuando nosotros hagamos la petición A esta ruta A nosotros vamos a coger esto Y esto es lo que vamos a pintar En nuestra interfaz Pero entonces para pintar esto En nuestra interfaz Vamos a buscar un componente Bien lindo de Ustra Venimos acá a Busni No pues esta en 3.2 Necesitamos una de Ustra 4 Busquemos uno acá de Ustra 4 Luego si lo podemos utilizar Pero mejor de una vez De Ustra 4 hay muchos También y bonito Otra baldosa Ven por ahorita Miramos este Para el blog Ya no la conocían Busni no la conocía Pero no tenemos la imagen Ahora busquemos Busquemos car No es que ya tiene imagen Esta también No pues yo veo que por acá Hay unos Unos cartos bonitos Yo veo que acá Hay unas tarjetitas Todas bonitas Bueno utilicemos esta Que esta bonita Y le ponemos una imagen De fondo Cualquiera No solamente son decoración Los ponemos a funcionar Listo Entonces él me dice Que para eso Tenemos este HTML Y que tenemos este CSS Listo Pero entonces esto Va a ser un componente Entonces venimos acá Componentes Creamos un componente Que se llame Cart Y esto Entonces creamos el componente Import Rear Component From Rear Class Class Block Block Este Component Listo Y acá venimos Render Listo Pero este componente Vamos a crearle Creemosle una carpeta Que se llame Cart Metemos el componente Ahí ¿Por qué lo voy a Crear en una carpeta? Porque ese componente Tiene CSS Entonces vamos a crearle Un CSS Cart Punto CSS Listo Lo metí en una carpeta Para que queden Organizados los componentes Ustedes verán Si lo dejan afuera O como lo dejan Entonces El CSS De componente Sería Este CSS Desde acá No Listo Entonces pegamos el CSS Que este es CSS Aparte de Ustrak Que me permite Que se vea así bonito Listo Y acá vengo Y lo importo Entonces Import Car 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 Punto CSS Listo Y ya acá Vengo y meto El HTML El componente Entonces vengo Miro como es El HTML El componente Que es desde acá Este Voy a ver Car Lo copio Y lo pego acá Listo Y acá ya tenemos El componente Esto le podría Desmenuzar En más componentes Cierto Pero por el momento No Démoslo así Vengamos acá Usuario Ah bueno Gracias Export Default Car Listo Venimos acá Usuario Y acá adentro Entonces vamos a crear Un Vamos a crear Una fila Ah no Acá no Todavía no Todavía no Ahorita cuando vamos A recibir propiedades Por el momento No Componente no Necesariamente Tiene que llamar El constructor Entonces acá Creamos una fila Y creamos Una columna Ya vemos que la columna Va a ser de Call MD4 Y acá adentro Vamos a llamar El El componente Entonces para llamar El componente Lo importamos Import Eh Cart Cierto De .slash Entonces que tengo que hacer Salirme Entrar a Components Entrar a Cart Y Llamar a Cart Listo Entonces llamamos Eso componente Y lo puedo llamar Acá Por el momento Lo estamos viendo Quemado Porque no estamos Pues Generando Dinámico Entonces vengo Y llamamos El car Entonces yo puedo Digamos Crear varios Entonces si yo Vengo y miro Y vengo A usuario Acá ya tenemos Nuestros Tres cositos Bueno vamos a cambiar El tamaño De esto Que esto está Como muy grande Listo Veamos lo de 300 Veamos lo de 300 Y este Ah bueno La tarjeta como tal Y la tarjeta Dejemos la de Dejemos la de 600 Listo Entonces Este car De 600 Y el otro De 300 Que el otro Era este top Entonces venimos Al CSS Y este car Este lo dejamos De 600 Y este top Lo dejamos De 300 Entonces venimos Recargamos Y ya la tenemos Las tarjetas Pues chiquiticas Listo La idea es que Mostremos acá Información Y acá Ciertas cositas Bueno Acá no me están Trayendo los iconos Es porque no tenemos El Imagino que Dos iconos Son de Fonoso Esos iconos Son de No acá no está Ahí es de LNR Son los de Ustra Los iconos Son de Esta librería Linear Icons Vamos a descargarla A ver No No están ahí La utilizan Pero Ustedes me dicen Que solamente Es incluir Esto Ustedes Incluyo esto Para no descargarla Vengo a mi Indes En public Cierto Vengo a este Indes en public Y lo llamo Para acá arriba Ustedes Si yo vengo Siguen sin aparecer Si yo vengo Ahí ya aparecieron Ahí están Los iconos Listo Ahora vamos a hacer Para que estos Componentes Se generen A partir de La consulta Que le vamos a hacer A esta API Listo Y me los liste Acá ¿Ves cómo Hacemos eso? ¿Cómo hacemos eso? No sé Ya está acá Muchas veces Digamos ¿Para qué? Ya ¿Para qué? Para que me liste Esto Desde Corro esto ¿Cierto? Yo también estaba Pensando lo mismo Pero si está bien La conexión Si la Ahí tienes ¿Tú sabes? No Ya vamos a ver Cómo hacemos La conexión Con el API Pero eso es Lo primordial Listo Entonces Venga Metamos esto Ah bueno Queremos un div No Tenemoslo acá Y le ponemos A esto Una class name Que se llame Test Center Esto solamente Para que esto Quede centrado ¿Viste? Acá ponemos Esto centradito Con test center Puso un class name Test center Listo muchachos Entonces acá Tenemos que hacer La consulta Para poder Traer Todos los usuarios Del API Entonces acá Viene a jugar El papel El señor ASIO Listo Entonces vamos A importar El ASIO Y acá Me dice Cómo puedo Ejecutar ¿Cierto? Acá me pues Tiene la documentación Y me muestra Y me muestra Cómo puedo ejecutar Yo pues El ASIO Como tal Eh Quedaría algo así Usted me dice Importarlo Usted lo importamos Así Import ASIO De ASIO ¿Cierto? Lo importamos Y luego El MEI se ve Digo Pero si instalamos Sí, sí Ese fue el que instalamos Ahorita cuando estamos Instalando el BUSTRA El 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 RIA Que instala O sea Antes de NPM Instalación Listo Entonces Él tiene diferentes métodos Tiene el método GAY Porque cuando uno Hacer una consulta HTTP ¿Cierto? Uno tiene que tener en cuenta La URL Y el método Por el que se va a realizar La URL ¿Cierto? Cuando nosotros Veamos lo de API REST Vamos a entender un poquito Eso del método Que eso es lo que me define Pues un API REST Por el momento Sabemos que existe El GAY Y el POST ¿Cierto? Existen otros Que es el PUT PATCH DELETE En este momento Antes nos vamos a enfocar En el GET Y el POST Cuando yo hago una consulta A esta URL Por el navegador Es una consulta GET ¿Vis? Entonces yo tengo que hacer Una consulta GET Entonces cerremos esto Cerremos esto Se me estorba Esto Le damos el Axios Este BUSTRA Dejémoslo El router Ya no lo necesitamos Porque ya hicimos las rutas Esto lo necesitamos También Vamos a hacer un ejemplo Listo Entonces Él me dice Que para yo hacer Una consulta GET Solamente tengo que hacer esto Y él me dice Que Yo haciendo esto Lo puedo hacer De la siguiente forma Entonces acá Vamos a crear un método Que se llame Consultar Consultar Usuarios Y este método Ah bueno Vamos a crear el constructor Llamamos al Super Y como nosotros Como nosotros Necesitamos traer Información ¿Cierto? Consultar información Y que esa información Se almacene en algún lado Y que cuando esa información Se almacene en algún lado Los que están llamando Ese algún lado Me liste ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que crear un qué? Cuando yo consulto ¿Cierto? Él me va a traer información Esa información Las tengo que almacenar En algún lado ¿Cierto? Ese algún lado Lo voy a llamar Allá para recorrerlo ¿Cierto? Para poder imprimir la información Que cuando él ya se llene Por solito El sí por sí solo Se llene ¿En qué tengo que almacenarlo? ¿Qué tiene el componente Que cambia Que está pendiente De los cambios? Los estados Los estados Ustedes vamos a crear un estado Dice este Y creamos un estado Que llame Usuarios Listo Y creamos un estado Que llame Usuarios Ustedes venimos Y hacemos la petición Ustedes venimos Axio Como lo llamamos acá Axios Punto Ustedes ya tiene métodos Como el Get O como el Post Vamos a utilizar el Get Y él lo que recibe Es la URL A donde vamos a hacer la petición Usted nuestra petición Va a ser acá Listo Le pasamos la URL Ah bueno No quiero que esto sea así Vamos Como esto es el mismo Para todos O sea este dominio Es el mismo para todos Vamos a hacer algo Y venimos por acá Y creemos un atributo Que se llame URL Listo Y acá Lo único que hacemos es Dis.url Más Users Vamos a quitarle esto de acá Y se lo ponemos acá Entonces este man Es el que se va a encargar De ir A esta URL Hacerme la petición Y cogeme los datos Y él me va a devolver Una promesa Porque uno no quiere Un archivo plano Pone que un archivo plano Ah si el JSON Llama O sea pero tendrías que llamar Una URL O sea Usted crea un archivo .jason Cierto Tiene que ser .jason No puede ser .txt Y lo guarda en algún lado Y usted lo llama desde acá O sea tiene que poner la ruta acá El nombre del archivo .jason O sea el archivo tiene que ser .jason Si usted coge esto Y lo guarda Tiene que ser .jason Eso Ahorita hacemos la proyecta así Para que mire lo mismo Es lo mismo Listo Entonces Él me Él hace la petición Y cuando me devuelve Me devuelve una promesa Ustedes recordemos ¿Cómo hago yo para ¿Cuál es el método Que se ejecuta Apenas la promesa Devuelve? ¿Cuál es el método Que se ejecuta Cuando una promesa Devuelve? Cuando una promesa Resuelve Cuando la promesa Me devuelve O sea cuando la promesa Se ejecuta O sea cuando La petición Me devuelve Dime Pero ¿Qué método Se ejecuta? O sea ¿Cuál es el método Que se ejecuta Cuando la promesa Se resuelve? Hay dos métodos Cuando la promesa Se resuelve O cuando la promesa No se resuelve Pero es algo Por ahí Cuando la promesa Se devuelve ¿Qué método es? Ok Eso ya no vimos Nosotros Cuando vimos promesas Que yo les dije Que eso iba a ser Muy importante Y ni lo anotaron No Estos pelados No Cada vez Me están desechonando Más estos pelados Bueno Existe el método Punto de No Este pelado Si me desechona Más No Y acá Y acá Y acá adentro Ponemos los datos Que él me devuelve O tenemos El método Punto Catch Cuando ocurre Un error Entonces Cuando él Me responda Nosotros sabemos Y modificamos El estado ¿Cierto? ¿Qué estado Modificamos? Usuarios Le llevamos ¿A qué? Datos Esto es lo que me devuelve Datos Que en este caso Sería todo Este Objeto Como tal Y que cuando Saque un error Eh Saque un error Que se llame Error Bueno Mocionemoslo Por la consola Listo Entonces De esta forma Fue que nos Comunicamos Para el API Cuando nosotros Acá estamos Utilizando Una API Externa Cuando nosotros Queremos el API Con Laravel Esto lo vamos A hacer Pero acá Ya no va A ver Esto Si no Que iría Nuestra API La URL De nuestra API Dime Todo esto De pronto Pronto Si estoy buena gente Les dejo consultar La documentación De Axios Si no estoy buena gente Ya saben Que tienen que aprenderse En esto De memoria Pues que solamente Es Axios Punto El método Que quiera ejecutar Le mando la URL Y como sé Que es una promesa Yo ya sé Que es una promesa Devuelve el DEN O el catch Como que no Si una función Una función Ya paréntesis Y que recibe Esto es un que No Pero que es todo esto Esto si es lo que Ustedes están diciendo ahorita Esto es un callback Esta función Ustedes en que recibe Un callback Que es esta función Listo Y esto también Es un callback Que son los conceptos Que hemos visto antes Por eso les decía Muchachos Lo de callback Y lo de las promesas Es lo que vamos a comenzar A utilizar de ahora en adelante Entonces si no recuerdan Vayan al video Cierto Que tienen dos videos Ahí para recordar Lo de promesas Y lo de los callbacks Listo muchachos Entonces Ya llamamos esto Vamos acá A crear un método Que es el que se va a encargar De recorrerme E irme mapeando Lo que necesitamos Listo Creemos un método Esto solamente me encarga De consultar Y llenar el estado Cierto Y creamos un método Que se llame Pinta Crear No Si pintar Usuarios Y este método Lo único que va a hacer es Me va a retornar Ah bueno Para eso También les tengo Este documento de apoyo Donde le explican Paso a paso También lo que yo Le estoy haciendo acá Listo Que le explican Le muestran Todo Dime No Eso es otro Eso es otro Donde explican Cómo se puede hacer Con el axios Listo Acá por ejemplo Dicen que la consulta La hacen Desde el component Digmon Para que serviría Para que servía El component Digmon Para Para Después de renderizar O antes Después de realizar El primer renderizado Cierto Entonces Después del primer renderizado Es lo que hacía Era que La petición Recuerden que Si quiere Ponganlo una vez Recuerden que El component Digmon Era recomendado Ahí la documentación Que nosotros vimos Era recomendado Para eso Para ya hacer Las peticiones AYAS Para hacer las peticiones A HTTP Entonces Una vez Cargue el componente La primera vez Hace la petición Cierto Y llena el estado Cuando llena el estado Entonces ya después Lo que hacemos es Es hacer el map Cierto El map Y vamos Construyendo Lo que necesitamos Construir Y acá vamos a ver Y acá vamos a ver Algo que Que es eso Ya lo vamos a ver Entonces acá Entonces hacemos El El return Entonces Dis Punto Estado Cierto Punto Usuarios Usuarios Ya hacemos El map Recuerdan Para que es el map El map Es para recorrer Cierto Para recorrer Ir mapeando Nuestro 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 Json Entonces acá Lo estamos mapeando Entonces el recibe Un que Un callback Y entre el callback Ponemos Lo que queremos Retornar Entonces el recibe Un callback Donde recibe El elemento Cierto Recibe el item Y recibe el index Y renderiza El html Entonces Nosotros lo vamos a hacer así El recibe El elemento Recibe el index Y va a retornar Un que Para nosotros Va a retornar Un div Con class For Perdón Call MD 4 Y dentro de este Llamamos a quien A card Listo Entonces Acá lo que Estamos haciendo El método Lo que hace Es retornarme Todo lo que Mapeó Entonces el Mac comienza A mapear Este usuario O sea Recorrer Cada uno Y Lo que va a hacer Es para cada uno Que recorra Me va a devolver Este html Entonces me está Devolviendo porcióncitas A card Nosotros necesitamos Mandarle los datos Cierto Estos usuarios O sea Nosotros consultamos Y el me devuelve Toda esta información El me devuelve Por cada usuario Y me devuelve Esto Cierto Esto que tenemos Acá sombreado Entonces como me devuelve Esto que tenemos Acá sombreado Esto lo mandamos Al componente De card Para que card Lo organice Cierto Y me lo renderice Con esa información ¿Cómo se lo pasamos? ¿Qué era lo que necesitamos Para pasarle? ¿Cómo hacemos Para pasarle Algún componente? ¿Cómo le hacemos Para pasarle La información Al componente? El componente Tiene dos cosas Los estados Y las Propiedades ¿Cómo le pasamos A algún componente? Con las propiedades Cierto Entonces acá Le vamos a pasar Varias propiedades O sea Toda esta información Se la tenemos que pasar Por propiedades Para que la coja Pero hay una forma De pasarle todo esto Que es como la muestran acá Entonces Lo primero Le pasamos una propiedad Que va a ser el key ¿Cómo así que el key? El índice Pero también Le vamos a pasar Todos los valores O sea Todos estos valores Se los vamos a pasar Por propiedad Todo esto Se lo tenemos que pasar Por propiedad Para ya cogerlo Y se lo podemos pasar De esta forma Punto punto L Lo que hace esto Es pasarle los valores Por referencia Esto lo vimos al comienzo Ah si La es esta Esta es esta O sea Esta es Es el elemento Que le está recorriendo En estos momentos Entonces lo que hace Es pasamos Una propiedad Que llama key Y así Le pasamos Todas las propiedades ¿Para qué? Para evitar esto Si no tuvieran Pues si no tuviéramos esto Tendríamos que hacer esto ID Es igual A E punto ID El otro es Name Name Es igual A E punto Name ¿Cierto? Pero así se pasarían Todos ¿Listo? Entonces yo los voy a dejar así Para que miren Cómo se pasa Pero también se los voy a dejar De la otra forma Para que Comparen Y saquen sus conclusiones ¿Qué sería? Punto 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 E Eso lo que me permite Es que Dime No Lo que estoy haciendo es Desestructurando No, no Esto es un comentario Un comentario Así de comentar Llaves y comento El HTML No, ahí le está mandando todo Allá no lo muestra Pues allá Es que allá Ya vamos a mostrar Solo cierta información Exacto Allá lo coge Pero no lo muestra Ya que llevamos Para eso Entonces Ah, listo Eso es como una Desestructuración Estructurada ¿Listo? Porque lo que hace es Desestructurarme esto O sea Sacar cada Cada propiedad Sacarla Y mandarla Por sí solita Esto no solamente Se hace acá Esto lo podemos hacer En cualquier método Y si recuerdan Si van al video Que vimos al comienzo Que hicimos al comienzo Cuando vimos las promesas Y los callbacks Vimos esto Listo Entonces Venimos acá al card Entonces acá Creamos el constructor Y llamamos al super Y acá recibimos Entonces los props Recibimos las propiedades Y se las mandamos También a Al constructor Entonces acá Ya lo que hacemos Es comenzar a cambiar Esta información Entonces me dice Que acá Muestra el nombre Entonces yo vengo Y acá pongo This.props Y yo sé que el nombre Es name Entonces pongo .name Este es el Vamos a poner ahí El username Pongámosle El username Ok Ah no No venga Venga Si es una Que me confundí No es angular Perdón Listo Listo This.props Corremos Corremos estos dos Solamente Hemos uno Ah no Ah si Corremos estos dos Y acá pongamos El El Huesite Listo Entonces Y acá en la parte de abajo En la parte de abajo La parte de abajo Está la parte de abajo Cierto Y ahí vamos a poner Entonces Lo del address Y lo del company Entonces Vamos a poner Address Entonces sería Acá Pongamos This.props .address 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 Y acá al frente Tiene Una Informa Otra Información Vamos a meter Acá Eh Vamos a ponerle City Y si queremos Entrar Por ejemplo Para pintar En el mapa La posición Podemos poner La latitud La nojito Acá la tenemos Hay que dar el reto Para usted Y acá Este ejercicio Va a salir Un reto Para ustedes Eso Para que Practiquen Eso Recuerden Que ya mañana Comenzamos Con PHP Entonces Esto Lo vamos a dejar Acá Por el momento Ya cuando veamos La arabe Lo volvemos a retomar Luego va a quedar Un reto Para hacer fin De semana Porque puede Que de pronto Nunca sabe Que la otra Hermana Gana Echamen De ría Entonces Hay que Practicar No El lunes festivo Listo De que La de Google Map Hay muchos Está Google Map Leaflef No hay muchos Usted busca El de Google Map Y el T dice Usted le pasa La latitud Longitud Y el T Pinta El mapa Usted le pasa Estos dos datos La latitud Y la longitud Y el T Pinta La ubicación Y vamos a ver Company Que será lo mismo Pero diferente Entonces Company Name Y el Company Vamos Vamos a ver No lo ponen Pero es el editor No No es El cosito Listo Entonces ya Tenemos nuestro componente Recibió las propiedades Y se va a construir A partir de esas propiedades ¿Qué? ¿Qué? Algo Algo que Ahí se puso Eso es para hacer Punto de interrupción En algunos lenguajes Es un punto de parada Es un punto de parada Como en Java Como en Java Nada Entonces llamamos Entonces llamamos el pintar usuario Ese pintar usuario Lo que hace es que Cuando el estado Este listo Me va a comenzar A renderizar Los cards Y los cards Recibe las propiedades Y se me va a mostrar Con la información Creamos un stay usuario Lo llenamos Y acá lo recorremos Vamos a hacer esto Acá adentro Pero no comento Pues pero sería lo mismo No lo metí Lo cogí lo del método Y lo metí acá adentro Pero sería lo mismo No es una función Nosotros la declaramos Como array Usuarios Es que me está diciendo Que no es una función Es como si Ese punto usuario No fuera un array Cuando me dice Que no es una función Es porque Ese usuario No es un array Pero si nosotros Por ejemplo Hacemos Acá un console.log A datos A this Punto state Punto Usuarios State Está bien escrito Ah bueno Comentemos esto Comentemos esto Por el momento Borrémoslo Por el momento Entonces vea que Él viene Y me hace la petición Y me volvió Si no que vea que Usuarios Tiene todo esto Me falta Acá acceder A datos Punto Data O sea Él me devuelve Si venimos acá Al network Y vemos la petición Acá se puede ver la petición Que sería Este No es este Este Usuarios Si vemos este Usuarios Este user Él me lo devuelve Dentro de un data Cierto Entonces para poder Acceder a eso Ponemos datos Punto Data O sea El action Lo que hace es Coger toda la información Y si nosotros Lo dejamos sin data Él me devuelve Toda la petición Y que sería Toda la petición Toda la petición Va a ser No Solamente eso La petición Confidata Header Request Status O sea Información de la petición Y nosotros Necesitamos solamente La información Pues como tal De la petición La información La información Información Entonces La información 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 Llega siempre En En data Entonces nosotros Venimos y ponemos Punto data Entonces si ponemos Punto data Vea que acá Solamente me va a traer La data Como tal ¿Cierto? Y ahí si Ya me voy a dejar De aparecer Venga Damosle control Z Z Z Z Z Z Z Para que todo Vuelva a su normalidad Y acá Ponemos Punto data ¿Cierto? Como eso no era un array Sino que era un objeto Entonces No existe ¿Cierto? Y acá Ponemos pintar usuarios Y si venimos acá Ya me lo está pintando Pero hay que organizar Eso Bueno el diseño Hay que organizar Pero entonces Me los debería listar Todos de ahí para abajo Los Los nueve Uy Tolengo Ume 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 Hay Que quise V Hari Ay No Gracias. 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 A ver. Gracias. Amiguitos de Youtube. Gracias. Gracias. ¿Qué es esa bulla? Listo muchachos, entonces terminemos Organicemos esta información Muchachos Organicemos esta información Acá este está muy grande Entonces vamos a ponerlo más pequeño Listo Entonces a TENVALUE le ponemos de 40 píxeles Tenemos al CSS Buscamos el TENVALUE Le ponemos 60 píxeles El .data siempre va a ser Porque datos O sea, datos Es toda la petición ¿Verdad? Que el dato señal confi El status code Que más Cuando veamos lo del API Vamos a entender eso de status code Y data es ya la información Que me está devolviendo en verdad El servidor Entonces siempre ponemos data Dime ¿Se llama data? Ah no, datos es el nombre Que usted ponga acá arriba O sea, el nombre que usted ponga acá Usted puede poner respuesta Entonces usted pone respuesta Respuesta Usted pone acá respuesta La respuesta va a ser Todo lo que te devolvió la petición Que es el status de la petición La información de los headers Y la información del cuerpo La información del cuerpo Que es lo que nos devuelve El API como tal Está en Data Exacto Esto Esta respuesta Usted lo llama como usted le dé la gana ¿Listo? Pero data Si es data Cierto Esto es con cariño ¿Cierto? Esto es con cariño ¿Listo? Listo Entonces acá no está la información O está pues esto Con estos iconitos Pues esto ya lo podemos organizar Pues para que no sea así Tan feo Pero acá no está listando Pues los nueve usuarios Los que tenemos allá Son diez Son diez Tres Seis Nueve Diez Listo Vamos a hacer Vamos a hacer entonces el botón Para que le demos click Y veamos los álbumes De ¿Cierto? Para que veamos los álbumes De Para que veamos los álbumes Listo Listo Entonces vamos a ver los álbumes Entonces Vamos a crear un botón Y acá vamos a ver algo Ah bueno Estos son class name Todo esto que es class Cambiamoslo por class name Cambiamoslo por class name Listo Class name Y le ponemos active Y acá Entonces creamos el botón Ah si El también lo esco Pero como está mostrando JSX Es mejor ponerlo class name Para que lo renderice De mejor forma Entonces Ver Album Y le ponemos un type Button Y le ponemos una clase BTN 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 Primary Y le ponemos un BTN Block Block ah bueno acá pusimos class name por el control de el control de ese class también me lo cambió por class name listo entonces acá ya lo tenemos como vemos no podemos ver el botón no puse que no acá está el botón o será que será que ah bueno acá está bueno es que estaba muy está como metido porque esto es como muy pequeñito entonces este botón es muy pequeñito vamos a darle vamos a ver por acá una clase no tiene ninguna clase que me le está dando el tamaño vamos a ponerle un hey 100% a ver si así sí no tampoco bueno entonces de ese lo que hay acá adentro que es este growper mismo el growper el growper tampoco es de pronto es de forecast ah bueno el forecast si tiene un más hey que es de 155 entonces vamos a ir a forecast venimos acá a forecast donde está el forecast que ah eso es una clase de CSS que ellos crearon porque no sé para qué para darle estirito a esto y quitamos este más hey para que se me vea el botoncito entonces de acá se me ve el botoncito listo muchachos entonces tenemos los usuarios y que cuando leemos acá vamos a hacer de que me saque que un modal o le llamo a otra página bueno habrá muy modal con los álbumes entonces ¿cómo hacemos? listo ¿cómo hacemos? entonces acá cuando le dé click cuando le dé click a este botón ¿cierto? cuando le dé un click lo que vamos a hacer es llamar una función ¿pero qué pasa? esa función está acá en usuarios listo entonces acá dentro de usuarios de pintar usuarios vamos a crear una función que se llame consultar álbum consulta álbum y para poder consultar un álbum en específico necesitamos el ID del usuario entonces recibimos el ID listo acá vamos a hacer la petición ¿cuál petición? si nosotros venimos acá acá para los álbumes él tiene algo que se llama él tiene algo que se llama alis entonces de esta forma vamos a poder traer todos los álbumes entonces esta función está en el componente de usuario ¿cierto? pero yo necesito llamarla aquí en el card cuando le dé click ¿qué hacemos? ¿debe? no, pero vea esta función está en usuarios ¿listo? y la necesitamos llamar desde el componente de card no, porque son componentes diferentes o sea estamos acá en card y acá en card que cuando le dé click ¿cierto? tiene que llamar la función que hay acá en usuario que en usuario es donde estamos conectando ¿cierto? estamos acá en card ¿cierto? y acá en card son estos cada uno de estos cositos el card es cada uno de estos cositos cuando yo le dé click acá él va a llamar una función o esa función se encuentra en usuario ¿cómo puedo hacer la relación entre estos dos componentes? ¿cómo relaciono yo dos componentes? ¿con qué? no, lo de estado es de cada componente ¿cómo hago a ver? cuénteme ¿va a quedar de reto para mañana? para mañana no ¿qué? yo sé que todavía están con ese reto ¿cómo hago para relacionar dos componentes? va a comenzar a mostrar cositas a ver si de pronto si de pronto se les viene a la cabeza ¿qué pasa? ¿qué pasa? muchacho muchacho delencio delencio Estoy mostrando cosas que pronto No, pues ya sabemos que tenemos que hacer un onclick, ¿cierto? Para que cuando le hagan el botón Eso lo sabemos ¿Haciendo qué? Acá, no, no podemos heredar de varios componentes Oh, es que claro, nosotros tenemos que hacer esto No, el onclick, sí, o sea, nosotros venimos Onclick Y acá tenemos que llamar la función Que está acá en usuario O sea, tenemos que llamar consultar álbum Desde acá tenemos que llamar consultar álbum Entonces voy a seguir mostrando Vamos a mostrar desde Los componentes y las propiedades Vamos a mostrar a ver si por acá se iluminan No, tiene que mirar el código No lean, solamente miren el código Y miran a ver qué les puede servir Pasándose las mismas propiedades de los A ver, cuéntenme más Cuéntenme más Hasta ahí va a llegar el cerebro Ah Puede pasar el método como una propiedad Puede pasar el método como una propiedad Cuéntenme más Cuéntenme más No Está cerca No, ya, ya Lo que pasa es como una propiedad y allá tomarla ¿Qué puedo hacer yo? ¿Cómo conecto dos métodos? Con propiedades Y si yo vengo Y le digo acá Al método Al método car Que también va a haber una propiedad que se llame Consultar Álbum ¿Cierto? Y le paso Y le paso Dis punto Consultar Álbum ¿Cierto? Le estoy pasando el método No, no Antes le paso el método Vengo acá Y acá le digo Dis Llama a una función colba ¿Cierto? Sí Pero dentro de ese pro colba Llamamos a qué ¿Será que lo llamamos así? Eh, este Este, este Consultar álbum ¿Cierto? Y entre paréntesis Y le mandamos El El ID Que sería Eh, no Eso Dis Punto Pro Punto ID ¿Cierto? Y acá vamos a hacerle un console.log A ver si nos lo traen Entonces, ¿qué hicimos? Pasamos como atributo El método ¿Cierto? Y acá Lo que hicimos es Que cuando le dé click ¿Cierto? De que una Ejecute una función Y esa función lo que va a hacer es llamar Ese atributo ¿Cierto? Que el atributo es una función O sea, ejecuta ese atributo Vamos a ver si es verdad Primero no lo sacó error Ah, no está sacando un warning con el key Perdón, entonces para que vamos a apagar el key si no lo necesitamos Venga, quitemos Eh, no Bueno, pero es un warning No es un error Ahorita miro a ver que Por qué Pero antes lo que nos interesa es que si nosotros le damos click a este Me debe mostrar El 1 Le damos click a este el 2 Y le damos click a este el 3 Ahí está el 4 Ahí está el 5 Ahí está el 6 Ahí está el 7 Ahí está el 8 Ahí está el 9 Y ahí está el 10 Y acá Entonces ya vamos a hacer lo normalito Lo que tenemos que hacer ¿Cierto? Acá tenemos que hacer la consulta Que sería esto ¿Cierto? Pero tenemos que llamar a quién Es álbum O sea, tenemos que llamar Álbum O sea, en vez de users Llamamos álbum Y acá le quiere pasamos El ID Y vamos a imprimir Respuesta Es decir, yo lo veo acá Ah, espere que Ah, bueno Acá tenemos un problema No, no La Urela es la misma Porque todo parte de esta base Todo es parte de esta base Pero tiene un problema Grandísimo Es este DIS ¿Por qué este DIS? Porque cuando yo llamé esta función allá Esta función vino acá Y en este caso Se está ejecutando con cuál DIS Con el que yo tengo acá Entonces, ¿cómo hago Para que se me siga ejecutando Con el DIS de allá? ¿Será que puedo hacer un BIN? Vamos a ver Un BIN O sea, álbum.BIN Le pasamos el DIS Y le pasamos El ID ¿Será que así no va a funcionar? Vamos a ver Si es verdad Le damos acá Ver álbum Y no pasó nada Le dije Ver álbum Ver álbum Y no está pasando Nada O sea, que ese DIS No Acá no está haciendo referencia A eso Listo muchachos Les queda como estaría Les va a quedar como estaría Mirar a ver Qué podemos hacer Para que acá me ejecute Los DIS de acá Listo Como mañana Comenzamos con PHP Eh